Hoy hemos visitado San Pedro, Alcántara, esta clínica que siempre es bueno durante años, y justamente ahora cuando todo el tema del COVID y también como prevención, para hacerse el chequeo, para ver cómo está uno, siempre me he estado cuidando, todo el equipo fenomenal, así que hoy queríamos también felicitarte en persona y a tu equipo. Muchas gracias. Doña Francisca Becerra, ¿cuántos años ya aquí con esta clínica en San Pedro? Porque también está la de Marbella y la de Estepona. Pues la verdad, Elena, ante todo felicidades a vosotros que sois un gran equipo. Llevamos desde el año 1985 que se abrió este laboratorio, y a lo largo de los años nos hemos ido estableciendo a lo largo de la costa. Y la verdad es que estamos felices de atender a tantísimas personas y poder ayudar a tantas pacientes. Francisca, yo hablaba de la prevención, y ahora es un poquito de concienciación de que el nuevo año, el año 2023, que está aquí en las puertas ya casi, ¿cómo podemos prevenir también? ¿Qué consejo desde el laboratorio tú nos podrías dar a todo el mundo en general, qué consejo para prevenir? Que muchas veces ya es demasiado tarde, o es luego más complicado solucionar los problemas, pero a través de una analítica, de un seguimiento, ¿se puede prever una patología o algo que podamos tener? Mira, sí, se puede prever. La verdad que la prevención es mucho más fácil que cuando ya tenemos una enfermedad. Sobre todo en esta fecha tenemos que cuidarnos muy especialmente. Son fechas de mucho exceso de alimentación, de alcohol. La alegría de estar reunido con los demás nos hace hacer pequeños excesos. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, que el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo. Son calorías vanas. Entonces, eso va haciendo daño a nuestro cuerpo. También la cantidad de azúcares y grasas que ingerimos en estos días. Yo, como prevención, diría que hay que comer con moderación, por supuesto. Hay que celebrar la fiesta. Pero tenemos que buscar algunos ratitos todos los días para andar de 30 a 60 minutos diarios para eliminar toda esa cantidad de comida que no nos hace falta. Y también, por supuesto, los días que no tengamos eventos podemos hacer una alimentación mucho más sana a base de frutas y verduras. Porque tengamos en cuenta que no solamente son los diabéticos o los que tienen la epidemia. Las personas que tienen que cuidarse son también las personas normales. Porque si nos dejamos con el tiempo, vamos a tener una patología que nos va a perjudicar. Entonces, si tenemos un poquito de conocimiento y moderación, sobre todo moderación en las fiestas, que es lo importante para poder prevenir futuras patologías. Bueno, Francisco, también tenemos que hablar de la actualidad. Y es verdad que escuchamos las noticias día a día. Y estamos viendo todas las cosas que hay ahora relacionadas con virus, con germenés. En fin, ahora estamos escuchando un montón de cosas nuevas que ya no era el COVID-19, sino que de ahí hay más cositas. ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Pues mira, te puedo decir que efectivamente durante... Desde marzo de 2020 o abril, que están las mascarillas, pues estas enfermedades parece que estaban un poquito acantonadas. Solamente había COVID. Volvemos a los virus de siempre, al virus insitial, a la gripe A, la gripe B. El COVID, por supuesto, sigue por aquí dando vueltecillas, los estrictococos. Entonces, seguimos teniendo patologías respiratorias. Además, ahora que hay muchas reuniones, que ya la mascarilla no existe. Entonces, los virus han vuelto. Entonces, hay que tener un poquito de precaución, porque si vemos que una persona va... Tenemos que tener la misma precaución que tenemos con el COVID. Y si tú vas a toser, ponte la mano, mira para la izquierda, mira para la derecha. O si ves que estás muy acatarrado, tienes una gripe, ponte una mascarilla cuando vayas a un lugar público. Porque claro, los virus son los mismos de siempre que están aquí. Bueno, que ni estas recetas que nos ha dado, no de gastronomía, sino de la salud, vienen muy bien también, porque estamos de recetas de pestiño y tal, que digo, ya que mira también otras recetas. O sea, no me hable de pestiño. Pero en la época también, que también pondremos en la mesa un poquito de todo. Alguno, pero con moderación, con moderación, sí. Todo, con moderación, con consejo, ¿qué le ha tenido al 2023? Mira, yo en 2023 siempre pido mucha salud. Salud y también trabajo. Porque yo tengo algunas patologías, pero la salud yo creo que es tan importante, porque nos da una fuerza física y una fuerza mental para luchar contra todos los problemas, todas las eventualidades, todo lo que nos pase. Sobre todo, salud. Y que haya trabajo, porque si hay trabajo, yo que tengo una empresa pequeñita, pues a las 12 o 14 personas que tengo, pues continuarán conmigo. Y que a todo el mundo, a todos los pequeños autónomos, pues les vaya muy bien. Yo pido salud y trabajo para todo el mundo. Es lo que yo pido para 2023. Claro, Francisca, bueno, tengo que decir que también tienes tu laboratorio, tu espacio ahí en Marbella, aunque cambiaste de sitio. Sí, exactamente. Hay personas que me han preguntado, pero sí que ya no estaba donde estaba. Digo, no, tenemos que decir también que cambiaste ya hace ya un año, ¿no? Exactamente. Tenemos pacientes muy fieles. Antes estábamos en un centro médico y ahora nos hemos cambiado a otro centro médico, también en la Avenida del Mar, en el edificio Antonio Herrero Bajo. Y allí estamos, pues, en una consulta, que hay un pediatra, una internista, hay un antiguo analista que se ha jubilado. Y ahí estamos, también seguimos en Estepona, Menalmádena. Pero en Marbella la clientela, o los pacientes, son muy, muy fieles y se han venido mucho al lugar que nos hemos cambiado nosotros. Pero que sí, 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 que ya los conozco ya hace tiempo. Y la verdad es que quiero también desearte eso, como empezamos, ¿no? Feliciendo a todo el equipo. Igualmente Pepe, igualmente Elena. De verdad, de corazón os lo deseo. Gracias.